El Papa Francisco ese que llegó a la iglesia se ha convertido en una referencia para muchos, no solamente por su manera de llevar su espiritualidad, sino por su personalidad divertida, pues ahora se ha vuelto tendencia en redes sociales. Sin duda la llegada de este Papa latino ha generado muchos cambios, sobre todo porque ha hecho polémicas declaraciones sobre las personas pertenecientes a la comunidad LGTBIQ+, la sexualidad, entre otros temas, teniendo más apoyo del que jamás se había recibido por parte de la iglesia. Ahora el Papa Francisco vuelve a hacer tendencia, pero esta vez por su manera de vestir, pues ha encantado a más de uno de sus seguidores con una hermosa chaqueta blanca bastante esponjada, que ha encantado a más de uno, pero señores déjenme desilusionarlos, porque lo cierto es que estas imágenes son fake, no son reales, son falsas. Así es, estas imágenes fueron hechas pues con ayuda tecnológica, por el mismo artista que en algún momento también hizo imágenes de Donald Trump en la cárcel o siendo arrestado. Así que no se hagan ilusiones porque todo es falso, muchos están creyendo que es real, hasta muchos medios de comunicación están difundiendo estas imágenes como si fueran reales, pero lo cierto es que no, todo es hecho con tecnología.